hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión vamos a ver las novedades de sp netcore 3.0 hace ya un poquito que ha salido pero con la con la salida de blazor me di cuenta de que no había hecho un vídeo repasando un poco las novedades que tiene o las características añadidas o los cambios que se han producido en las características que ya existían reseñar pues que es un break in change por la versión 3.0 y pues que se han incluido bastantes cosas como ahora como ahora vamos a ver vale vamos a ver que de nuevo vale pues tenemos el cambio más sustancial es que sp netcore 3.0 ya no se ejecuta sobre punto punto net framework se están migrando más características de punto net framework como win for windows communication foundation y windows communication foundation aún no la están migrando ni siquiera está en el roadmap o al menos yo no lo he visto se ha añadido blazor ahora se ha añadido cesar 8.0 y vale empezamos con las características vale porque eso sería un poco lo que ha añadido las características principales revisando la documentación se han añadido muchísimas cosas a mi parecer importantes pero menores porque si no sería un vídeo larguísimo de revisando absolutamente todas las todas las características pero empezamos por ahí la novedad más más grande que podemos reseñar en las características revisando las características anteriores es que ya es un framework como tal vale entonces si revisamos el empaquetado vemos que ahora es a sp netcore ahora es un sdk vale antes estaba disponible como paquete en nuggets por separado vale entonces cambia esto en versiones anteriores de sp netcore las piezas las librerías de sp netcore estaban disponibles como paquete en nuggets separados en punto netcore 3.0 cambia eso a sp netcore ahora es un sdk no es un conjunto de bibliotecas ni de paquete en nuggets en el cual se van añadiendo cosas por separado debido a esto su archivo csprod ya no necesita apuntar al meta paquete vale pero reseñar que si debe estar usando el sdk de la web vale como podéis ver no hace falta hacer referencia al meta paquete y aquí vemos el ejemplo del csprod aquí vale en el property group antes iría la referencia al meta paquete de netcore y ahora pues no hace falta ya es un sdk pues pues con todas sus librerías integradas en point as new default vale en las diferentes rutas podrán conocerse entre sí y no necesitarán ser mi de wales terminal anteriormente si se usaba el mismo tiempo al mismo tiempo por ejemplo signaler y mbc había que tener cuidado con el orden entre los middlewares del startup ya que mbc tenía que ser el último en configurarse esto si habéis tocado un poquito con netcore os sonará el end point routing toma la forma de un espacio compartido con lo que puede se puede compartir la canalización de rutamiento con lo que soluciona este caso y aquí vemos en la parte del código que he puesto donde podéis ver que sustituye el use endpoints vale por él por el use endpoints nvp 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 nvc o pues signarer o cualquier cosa la clave de esta nueva fontanería vale que la pre terminada es que las diferentes rutas podrán conocerse entre sí y no siempre necesita ser mi de web o el terminal como como el pongo en el primer caso esto pues quieras que no por da más flexibilidad a que no haya errores por ejemplo si pones una china leer detrás de un de una en bici vale más cosas voy a darme prisa porque tiene muchas cosas luego tenemos grpc que se llama google remote procedur cal que es que es relativamente nuevo para la mayoría de las personas pero es un nuevo sistema de mensajería pues llamado google remote procedur cal esta es una nueva manera de escribir servicios que son más pequeños y más rápidos que los servicios basados en rest que muchos de nosotros hemos estado usando pues continuamente vale es una nueva manera más pequeño más rápido basado en rest el protocol buffers proporciona una forma basada en contratos para crear servicios que podrías podríamos asemejarlo a windows communication foundation la serialización es más rápida y más pequeña es ideal para escenarios en la serialización json o xml pone demasiado estrés en un sistema de bajos recursos por ejemplo de iot seguimos con esto las características pues admite la transmisión unidireccional y bidireccional está diseñado para llamadas a procedimientos remotos pero no para objetos remotos o mensajes crudo utiliza funciones de transmisión http 2 para que funcionen estaría por supuesto http 2 en ambos lados estas limitaciones significan que no es una buena opción para un desarrollo web vale llamar a grpc desde los navegadores no es una buena opción en este momento vale lo pongo en negrita porque está diseñado o para para otras cosas vale y en qué estaría de diseño en qué escenario sería sería esto útil pues de servicio a servicio de iot a servicio y de migración de tcp a windows communication foundation que más características trae pues herramientas locales en sp net core 22 el equipo habilitó herramientas globales en pues en net core pues por ejemplo un entity framework core u otras herramientas otras tooling pero a veces necesitas que una herramienta que sólo suele o se usa localmente dentro de tu propio proyecto vale y aquí es donde entran en funcionamiento las herramientas locales las herramientas locales como vídeo digo bien ocasiones viene bien el uso de herramientas en un proyecto y no de uso global la herramienta se instalará localmente de añadiendose al package json como podemos ver aquí donde tú instalar la herramienta que que sea y para instalar la herramienta globalmente es decir queremos instalar entity framework curla por las tulings de forma global pues usaríamos el menos g como podemos ver en esta en esta imagen vale cambios en sp net core 3 vale pues el enrutamiento de mbc como he dicho anteriormente para usar a de mbc oa de mbc core ahora usaremos el nuevo en rotar use endpoints que hemos dicho que es una característica para que no se pisen vale las las tuberías cambios al soporte de json que abono json que se ha reemplazado por json punto net por system text json obviamente si quieres usar el newton soft pues sólo tendrás que añadir de nuevo su referencia y usarla como veis vale como expuesto ahí en el ejemplo otra otra cosa es una característica nueva pues compatibilidad con aplicaciones de escritorio de windows punto net con 3.0 admite aplicaciones de escritorio de windows que usan windows presentes en fundación y windows form como podéis ver para crear un nuevo proyecto pues serán el usar ese comando windows wpf o un informe y seguimos con el siguiente el siguiente pues serían los cambios signaler no hay muchos cambios relacionados con signaler si utilizas blazor con signaler tienes que asegurarte de usar el blazor hub por separado como vemos en el código que se ha cambiado vale luego cambios en entity framework la implementación rediseñada de link que la implementación mejorada de las consultas sql añadido soporte a cosmos tv y nuevo atributo a unet admite tipos de cesar con variables nulables y cambia el hosting hosting environment como vemos hay cambios de ehosting environment a eweb hosting environment como podéis ver ahí esto sería un ejemplo ya de de netcore proyecto de netcore 3.0 luego hablando de seguridad pues la autentificación y la autorización se hacen de forma separada se ha simplificado el soporte para cores pudiendo añadir cores al inyector de inyector de di como podéis ver en el ejemplo en el código ahora tenemos el use authentication y el use authorization y en relación con cores pues vemos que se añade en el adcores con el default policy que se quiera luego en los ejecutables de un solo archivo pues el tonet publis permite empaquetar la aplicación de un ejecutable en un solo archivo el ejecutable es auto extraíble y contiene todas las dependencias incluida la nativa que se requieren para ejecutar su aplicación y a ver y como podéis ver él se ejecutaría pues con este con este comando por ejemplo un donet publis menos r el art el hombre de archivo win el ensamblado win 10 x 64 y lo que se le pasa para que te lo genere como un solo archivo que es public single file igual a otro luego otras novedades pues a sp net core 3.0 también tiene algunas características más pequeñas que incluyen cifradores con ese con ese soporte luego soporte http 2 tt ls 1 3 y open ssl 1 1 en linux y importa exporta claves asimétricas sin necesidad de un certificado x 529